que se fusionan con la tierra somos animales que reaccionan y se adaptan a las situaciones las acciones y las acciones son inevitables con este tema quiero meterle el sonido de la flauta y un invitado me tal cuarta con esos con los que con los que me cultive con los que son hoy una unidad de serpentarios para ustedes André Chávez en las voces y este tema todos serpentarios 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 ¡No voy a llamar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!